Una intrusa es una perdida Ni siquiera la quiero confinar Si se siente la dueña del mundo A mi marido me quiere quitar Señora, entiéndame usted Deje libre a su marido Señora, alejese de él Porque él nunca lo ha querido Usted ni se acuesta Y yo soy Y él lo ha corrido Vieja descarada Te verás, qué pena me das Que no ves, él juega conmigo Su amante y la otra serás Yo su esposa, su delirio Como hombre me da su amor Él siempre estará conmigo Yo sé que él tiene la culpa Por mujeres como tú Que resbalan con cualquiera Yo al contrario le soy fiel Por mis hijos perdono a ese hombre Y aunque no quieran Y aunque no quieran Yo soy su mujer Se equivoca usted señora No me digas Yo voy a luchar por él No me importa Si soy la otra Siempre El mío tiene que ser Le doy lo que usted no tiene Juventud y gran placer Que le das Lo que no tengo La boca Te voy a tapar Pues tu amor Es pasajero Nunca podrás Comparar Con los hijos Que con el tento Te llevo Las de ganar Yo sé que él Tiene la culpa Por mujeres Como tú De resbalar Con cualquiera Yo al contrario Le soy fiel Por mis hijos Perdono a ese hombre Y aunque no quieras Yo soy su mujer ¡Bravo! Muchas gracias A Esmeralda García Un aplauso muy fuerte Para ella Muchísimas gracias Qué bonito cantas Mi reina Boa Máseter A ver Haz A ver A ver Bás A ver A ver Va A ver A ver Gracias.